Fíjate, nos vamos a Buenos Aires. ¿Qué pasa con el agua en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Fíjense el video, se publicó en Twitter, un video viral, donde se quejan del mal olor del agua y que tiene sabor a aceituna. Y probaron con un encendedor, encendiéndole, a ver qué pasaba con el agua, con el fuego. Fíjate la reacción que tiene el agua que sale de la canilla al poner el fuego al lado. A ver, Hugo, si se puede ver. Te mandé, Hugo, te mandé. No, es increíble. Aiza confirmó este video, que es la reacción del agua, pero supuestamente no genera nada dentro del cuerpo de nosotros, es lo que se dice. ¿Hugo, se puede poner? Ahí está. ¿Qué está haciendo ahí? Vamos a verlo de vuelta. Bueno, ¿vieron el fuego que hizo? Hizo un pum. Exactamente, eso no es normal, porque si ustedes ahora ponen al lado del agua un poco de fuego, no va a pasar eso. No lo prueben por las dudas. No lo prueben tampoco. No lo van en sus casas. No pasa con el agua de la ciudad de Buenos Aires. Confirmó este video, pero cuentan que no, no tiene ningún problema con el agua. Pero hubo múltiples quejas de lo de la ciudad de Buenos Aires, porque hay olor a un olor raro, muy peculiar, y tiene sabor a aceituna el agua. Fíjate las quejas que hay. O sea, yo no me quiero quejar, pero el agua nuestra no sabe tan rico que vale. No, tiene, o sea, depende de la zona y alguna que tiene un sabor a cloro fuerte. ¿Eso es sabor a dentista? ¿A dentista? A dentista. ¿Qué sabor? ¿Tendrón dentista? Sí. Ah, qué complicado ser, ¿no? Bueno, está pasando la ciudad de Buenos Aires. A ver, fíjate.